La posibilidad de exteriorizar activos se da ahora, pero pensando en el presente y en el mediano plazo, un poquito hacia el futuro de la Argentina. Y por supuesto, una parte de los fondos van con destino al Tesoro Nacional y una parte van con destino a fortalecer la política de viviendas. Así que, es que nosotros vamos a coincidir con este proyecto de ley, vamos a firmar el dictamen y vamos a proponer su aprobación en el recinto. En nuestro país se estima que un 45% de la economía está en la informalidad. Esto hace que haya movimientos de dinero, de bienes, fuera del circuito, y no son todos por la economía delictiva. También sabemos que con la gran presión tributaria que hay, agravada por la inflación, también hay muchos negocios, personas, empresas, que una parte o el total de sus operaciones las lleva así en la informalidad.